Ok, ya estamos en vivo. Ok, perfecto. Hola ratas, como dice alguien por ahí. Ratas, ratas. El programa de hoy, bienvenidos aquí al primer programa en vivo, le llamamos Corrosión. La idea es conversar diversos temas, traer invitados que son o han tenido ciertas experiencias. Y el tema de hoy es hospitales psiquiátricos. Vamos a estar conversando más o menos cómo es una estadía allá, alguna que otra experiencia. Siéntanse libres de hacer preguntas, si quieren participar son bienvenidos. Voy a presentarles a los invitados. Tenemos a Mariel, ella es de México. Ella nos va a comentar un poco de las experiencias que ha tenido. Ella sufre de lo que es el trastorno afectivo bipolar. Nos va a comentar un poco al respecto también. Y la otra muchacha que tenemos se llama Jessy. Es una invitada. Hola, mucho gusto. Perfecto, que va a estar conversando con nosotros sobre el tema, hacer preguntas y demás. Y el invitado nuevo que está aquí de pelo largo, se llama Stan. Tiene un programa en Facebook y ya todo el mundo lo conoce. Entonces, tal vez para antes de comenzar con los temas y demás, no sé si quieren presentar. Ustedes mismas quieren decir algo antes de comenzar, ya que estamos en vivo. Les cedo la palabra a Mariel. A ver qué nos puede contar ella, porque ella es la que es de otro país. Sí, eso no lo mencioné. Yo soy de México, yo soy profesora de primaria. Pues, ¿qué puedo decir? Ya me ha tocado la suerte o la mala buena suerte, no sé, de estar tres, cuatro ocasiones internada en el hospital psiquiátrico Everardo Neumann. Este, pero yo les comentaba que como maestra federal, yo tengo el servicio del Issste, nuestro servicio médico, y ellos nos enlazan con las instituciones que necesitamos o que requerimos. Entonces, la primera vez fue porque pues me tomé muchas, 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 muchas pastillas y así me fui a trabajar de fin y después de semana dormida. Entonces, estuve muy mal y pues aquí yo lo que les comentaba, me parece que te comentaba a ti, Stan, que no he pasado más allá de la sala de observación. ¿Por qué? Porque pues sí he ido muy grave, pero como me tienen un tiempo primero en el Issste, luego me mandan hacia allá, ya voy más tranquila, ¿sí? Pero sí me ha tocado ver cosas, casos así muy graves de gente corriendo y de gente gritando y pues mi pobre madre era la que tenía que estar ahí cuidándome. Entonces, decía, ay, no, qué susto, qué miedo que... Pero también... Una pregunta, Mariel. ¿Manda? Una pregunta, cuando usted dice que ha estado únicamente en observación, eso específicamente, ¿cuántos días estamos hablando? ¿Estuvo internada? Una semana. Una semana, pero es que en la sala de observación son varios, como varios habitaciones, donde obviamente le hacen a uno todos los estudios sabidos y por haber, todos, 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 todos. Y este, yo no estoy ahí sin ninguna distracción, celular, nada, tele, nada, nada, nada. A mí me ha servido porque las ocasiones que he estado mal a mí es por el estrés que trueno. Es como que el estar ahí me relaja, me tranquiliza, me calma y es algo como si me hubiera ido de vacaciones a la playa y regreso a mi casa. O sea, no... Siempre está la consigna de que si yo no mejoro, entonces ya voy a ir a un pabellón, al pabellón de mujeres, a donde se me va a dar un tratamiento. Pero gracias a Dios, en estas cuatro veces siempre he estado antes. La última vez tuve una... Ay, ¿cómo le dijo mi psiquiatra? Una... Ay, cuando se me va de uno la realidad, una crisis de... Ay, no, no recuerdo la palabra. ¿Lucótico? No me acuerdo cómo es la palabra, pero no me acuerdo de nada. Dicen que hice, que dije, que esto, que lo otro, que aquello. Me fui sin bañar, después de una semana me desperté y me fui a la escuela. Yo muy guapa, iba toda apestosa, tenía yo que una semana que no me bañaba, no sé. Pero yo me sentía súper guapísima, igual que siempre, y me ve mi directora y me manda. Tenemos el liste atrás de la escuela, pues me mandó para allá atrás. Y este... Disociación, una crisis disociativa, de que yo no me di cuenta de nada. ¿Qué dije? ¿Qué hice? ¿Qué vino? ¿Quién? ¿Qué... No me acuerdo de nada. Yo nada más lo que dice mi mamá es que me tenía... Porque el servicio de repente es muy, muy pésimo. No hay lugar donde te atiendan. Entonces dice mi mamá que me tenían en un banquito en el liste y yo así toda babeando. O sea, perdida completamente. Y mi mamá, pues sí, le estuvo apurando hasta que me mandaron al hospital. ¿Eso es por las pastillas que tomó o por qué? No, en esta ocasión no tomé pastillas. Era, no sé, algo que se me fueron juntando muchas cosas. Tomaba... En ese tiempo tomaba mucho. Me golpeé la cabeza. Me caí... Me robaron mi dinero de... De todo... De todas las vacaciones que me habían pagado. Me lo sacaron el... No sé, no sé, no supe quién me lo sacó. Me quedé sin lana. O sea, fueron como muchas situaciones. Se juntaron. Y eso vino a dar como consecuencia a esta crisis. Pero no, en esta ocasión yo no había tomado medicamentos. Nada, nada. Como que simplemente me desconecté. Y ya. Ya después de estar en el hospital y estar con... Es que van... Entran los... El psiquiatra. Entran los psicólogos. Entran mucha gente a hablar con nosotros. Entonces como que eso va aligerando la carga. Sí. Y aparte de la medicación, claro. Y cuando llegó allá, ¿cuál fue el primer pensamiento que tuvo? ¿Le dio miedo? Porque normalmente pasa que cuando uno llega allá, se quiere ir. Y cuando ya se quiere ir, lo intervienen y se meten y lo amarran. No sé cómo fue su caso. No, 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 no. No, porque yo a las veces... Es que yo soy una loca tranquila. O sea, a lo mejor lo digo en broma, pero yo soy una loca tranquila. O sea, no... No soy agresiva, no soy... Simplemente... ¿Cómo les platicaré? Yo soy dos lados completamente opuestos. Yo soy la alegría, el acelere, soy... Siempre estoy inventando cosas. En la escuela siempre estoy poniendo bailes innovadores a mis niños. Siempre estoy buscando cosas nuevas. Siempre estoy proyectando cosas, cosas, cosas... Y comparte, comparte. Así que el día que yo llego mal, se me ve la cara. De hecho, ahorita traigo una cara súper demacrada. La siento hasta hinchada. Entonces, porque toda esta semana he estado un poquito bajoneada. Se me nota. Entonces, desde que llego a la escuela, luego me dicen... ¿Cómo te sientes? Bien. No, es que no te sientes bien. Y me veo y digo, no, no, no estoy bien. Sí. Entonces, ese es mi rollo. Yo como muy feliz, muy feliz, muy feliz, completamente deprimido. Entonces, yo no tengo este rollo de la agresión, de... No, no se me da. Prefiero darme la vuelta e irme que discutir. Entonces... Y como a qué hora fue que llegó al hospital y tal vez se nos puede contar más o menos... Espérame tantito. Ok. Bueno, mientras ella viene... ¿Mande? Ah, no. Que le consultaba a qué hora aproximadamente fue que... Bueno, usted dice que ya la han llevado cuatro veces. Me imagino que ya conoce a los doctores. Ya atrás y toda la cosa. Sí. Sí, de hecho, a uno de ellos lo rescaté para que me diera terapia a mí individual en la parte. Y sí, sí, estoy yendo con el medio y medio con él. De hecho, es muy común porque también comento que, dicho sea paso, yo estuve internado aproximadamente unos diez días también aquí en Costa Rica. Y es un poco la experiencia, la primera experiencia que yo tuve, por ejemplo, fue que cuando llegué... Bueno, yo llegué en la noche, me amarraron, digamos, bueno, me he amarrado por completo porque hay unas que se amarran del todo. Pero yo ya no me quería quedar y, bueno, ahí se metieron toda la gente, ¿verdad? Y lo calmaron a uno. Pero al día siguiente, porque yo llegué en la noche, ya cuando dormí y me desperté, se me acercó uno de los internos. Y lo primero que me dijo fue, vea, mamá, aquí usted no empiece a hablar de cuándo se va a ir ni nada. No nos altere a los demás. Entonces, yo no sé si usted, las veces que llegó, como que algún otro interno se le acercó y le dijo algo que... No, no tuvo mucha... No, porque precisamente estaba yo en esa observación y en esa observación era una habitación por persona. Entonces, ni siquiera tenía yo la manera de abrir o cerrar la puerta por dentro. La puerta se cerraba por fuera, nada más. ¿Los 10 días? Los móviles estaban callados al suelo. ¿Mandé? ¿Los 10 días quedas sin cerrar? Sí, o sea, sí, pero entraba gente pues a dejarme que desayuno o por eso debía haber alguien conmigo. Iba mi mamá, me acompañaba a bañarme, me regresaba, pero sí había gente que sí estaba agresiva y yo la veía que estaba ahí. Pero esas gentes duraban 2, 3 días y se iban al pabellón. Entonces, yo como que me seguían observando y dije así como, bueno, está tranquilita. ¿Y cómo va? ¿Y cómo vamos? Y me daban el medicamento y ya más tranquila, más tranquila hasta que me daban de alta. Pero sí llegué a ver, por ejemplo, había una chica que se me acercó y mi mamá me decía, es que no, hija. Es que me salía el pasito, me sentaba afuera y la chica se me acercó y me empezó a preguntar cosas. Y le dije, ah, es que yo soy maestra. En serio, me gustan mucho las maestras y me abrazaba y que no sé qué. Y mi mamá así como, hija. Y después esta chica trató de ahorcar a la fanadora, a la intendente. Entonces decía, mi mamá, es que tú le haces comida a la gente, hija, no hagas eso. Y otro señor que igual llegaba y empezaba a golpear todos los vidrios y las puertas. Pero no, como yo tenía mi espacio, no realmente, ahora sí que a mí me mandaban, pero ya como para restablecerme. Y a mí me hizo mucho bien estar ahí, mucho, mucho bien. Era como desconectar un poquito de las broncas. Eso que usted dice de que lo trató de abarcar al otro, ¿usted lo vio cuando hizo eso? ¿O cómo fue eso? No, 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 yo no lo vi porque yo estaba en mi espacio. Este, la misma fanadora le platicó a mi mamá. Porque la muchacha me seguía hablando, pasaba por el vidrio y me hacía así. Y yo le decía así, y decía, no, no, yo fui y le dije, no sé qué cosa le digo y la andaba borjando. Le digo, bueno, pues no sé, pues a mí no me dijo ni me hizo nada, pero pues sí. Mejor me hago un ladito y ya no ando ahí de amistos a la vez de que termine cual. Sí, pero no, este, yo puedo decir que las veces que estuve sí me ayudó mucho, mucho. O sea, pero ahí... A lo mejor porque fue tan grave, tan exageradamente la crisis, ¿no? O sea, pero ahí la tenían encerrada, digamos así, como los locos, ¿no? Cada quien en un cuarto separados para que no se peleen ni haga nada. Es que eso eran habitaciones individuales, porque volvemos a lo mismo, porque estábamos en observación. Ya pasar después a los pabellones ya era otra cosa, ya les ponían ahí a terapias y no sé qué cosa. ¿Qué tendría que usted hacer en ese cuarto para que lo pasen al pabellón, por ejemplo? Probablemente seguir en la depresión, bueno, que era por lo que yo terminaba ahí. Seguir en la depresión, no comer, hacerme daño. Ese tema de la depresión y hacerse daño, por ejemplo, ¿qué cosas ha hecho y, digamos, que lo hayan llevado ahí? ¿Y por qué no las hizo ahí también? ¿Cómo qué es lo que pasa por su mente? Cuando, así como le platicaba al compañero que me casé a los 15 días de conocer a mi marido, y a los 15 años de vivir con él decidí que ya no quería vivir con él y me fui. Así soy yo, o sea, de repente como que busco la puerta falsa de decir, no quiero estar y no quiero estar. Mejor mis broncas que tengo de repente aquí en mi casa, por ejemplo, uno de mis hijos nunca vivió conmigo y ahorita vive conmigo y es bien difícil lidiar con él porque tiene el carácter horrible y pelea con mi hijo, el que siempre ha vivido conmigo y entonces a veces ya no veo ni para dónde hacerme. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas no las tolero tanto, entonces eso era lo que de repente decía, no, no quiero saber nada, me voy a tomar esto para descansar y ya. Pero nunca con la idea de me quiero, Mori, no, porque no me quiero, Mori. Simplemente es como si de contestar, de descansar un poco y ya. Pero desgraciadamente se me dio la mano. Si tú te casarías con alguien que conociste en 15 días. Es que es muy irregular, o sea, yo diría que depende, porque para mí el amor a primera vista no existe. Existe la atracción a primera vista. Pero, no sé, dependiendo del trato, uno puede decir, sí, o sea, estoy total y completamente perdida, enamorada de este sujeto. O, anyway. Y de ahí uno decide casarse, pero después de cierto tiempo y es donde uno se da cuenta que no fue como la mejor idea de la vida, porque uno necesita ese tiempo para conocer a la otra persona. Tal vez eso fue lo que le pasó a Mariel, que no se dio la oportunidad de conocer a su pareja, y ya después llega el momento en el que uno explota y dice, ya no más, hasta aquí llegué. Entonces, de mi parte yo no lo haría. Creo que sería más que... No, ya, no sé. Lo que pasa es que yo siempre he sido muy impulsiva. O sea, yo hago las cosas en el momento que las siento. O sea, ni no las... Decía mi hermana, porque siempre fui bien tremenda y mi mamá. Toda mi niñez fueron golpes, 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 por como me portaba, como era de traviesa y de maldosa, según mi mamá y ese, etcétera. Sí, mi hermana, pero ¿para qué lloras? Piensa las cosas antes de hacerlas. Pues ese era el problema, que yo nunca las pensaba. Yo me voy a estudiar a otra ciudad. Yo teniendo a mi novio aquí en San Luis, me voy a estudiar a Tampico, es otra ciudad. Conozco a este chavo en donde yo llego a la pensión, a vivir. Y me dice, pues como que salimos dos veces y me dijo a la tercera vez, casate conmigo, órale, órale, vamos a casarnos. Y nos casamos, tuvimos tres hijos. Cuando tenía dos de mis hijos, me metí a estudiar. Hice dos licenciaturas juntas, juntitas, juntitas, juntitas. Me titulé, me peleé con él, siempre me peleaba y me corría. Entonces le dije, el día que termina de estudiar, me voy. Terminé de estudiar, hice mi examen profesional y me fui. Tengo 15, 16 años viviendo acá en San Luis. Entonces, soy muy... O sea, ya no tanto, por eso les decía al principio. La medicina me tiene como bloqueada, como atontada, como acartonada, como si fuera yo una caricatura de mí. Porque ya no soy yo. Sí, me metí en muchas broncas, pero me gustaba más yo como era, a como soy ahorita. Pero, ¿y si deja de tomar medicina, qué puede pasar? Otra visitadita lista, allá al chico Zen. O sea, pero, a nivel personal suyo, ¿qué es lo que hace si deja de tomar medicina? ¿Lástima a alguien o se la estima a hacer medicina? Uy, no, 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 no. ¿Qué no hice, qué no hice, qué no hice? Ahora, ¿qué hicieras si deja de tomar? Lo más, lo más loco, que ya he hecho. Lo más loco, en una fiesta, con una chica más joven que yo, obviamente andaba, andábamos ahí yo, y con otra amiga de ella. Ellas están más jovencitas que yo, estoy hablando hace unos 10 años, más o menos yo tengo 49 ahorita. De ese tiempo tenía 39. Y andábamos en una fiesta, y andaban unos cubanos. no, un cubano que bárbaro, tote, moreno así como guapote obviamente yo pensé pues este muchachón se fijó a fijar en estas muchachitas, porque son mis amigas y me llevaban un buen de años a las dos pero pues yo andando medio jarra, me pongo a bailar no sé, el caso es que yo terminé en el carro deportivo del cubano en la carretera y me dice a que no te subes la blusa que sí y que le pita al autobús que iba a un lado y yo con la blusa así y que madre o sea, era una de las muchísimas cosas o sea, ahora veo y me da risa, pero digo no inventes, en ese tiempo no lo pensaba en otra ocasión una patrulla me abrió porque venía bien ebria super ebria de una fiesta me rebasan los puentes y me pita y le digo pásale wey, pásale párese ya que me paro pero en los puentes no bájese pues ya me bajo no, ya no no sé qué les diría que es que me dejaron y no hubo bravo pero de esas mucho porque me gustaba mucho 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 y obviamente pero una preguntita para Mariel pero yo quería preguntarle primero usted ha hecho usted ha hecho algo así de pasar y enseñarte ¿cómo? ¿cómo, cómo? a Jessy que si ha hecho algo parecido de llegar y quitarse la ropa frente a la gente o algo parecido de chichis pa' la banda ándale eso dice honestamente no o sea tal vez en algún momento si yo también estuviera un poco tomada o muy tomada porque yo soy honesta a mí me gusta tomar pero yo tomo en mi casa cuando voy afuera yo sí como que me limito un poco porque yo sé yo sé lo que yo puedo ser capaz y prefiero pues no arriesgarme ¿verdad? porque ya después de que uno tiene cierta edad y tiene hijos grandes entonces pues uno trata como de cuidar esa entre comillas reputación ¿verdad? la imagen pero pero yo al menos he sufrido he padecido depresión cuando yo me divorcié de mi esposo yo sufrí una depresión en la cual yo en una semana bajé 10 kilos porque yo no comía o sea pasaba todo el tiempo llorando tomaba agua me volví a acostar o sea fue horrible mis hijos tuvieron que quedarse donde mis papás para que yo pudiera tratar de sobrepasar la depresión también tomaba narcóticos antidepresivos entonces por ahí también conozco un poco la historia ¿quién es este man que bajó 10 kilos defecaba mucho? vieras que no o sea ni eso porque ni siquiera comía lo único que hacía era que tomaba agua entonces no sé más o menos aproximadamente yo creo que esa semana ni una vez porque no le digo o sea no comí no comí en todas las semanas por supuesto que voy a votar usted Mariel ¿cuánto es lo más que ha durado sin cagar? ¿cuánto tiempo lo más que ha durado? no, yo eso me pasaba pero cuando vivía con mi marido porque él todo el tiempo me estaba me estaba fregando con que estás gorda o eres esbata no deja de tragar además llegué a vomitar lo que me comía y llegué a pesar 48 kilos y era un hueso y veo esas fotos y digo qué horror me gustan mis curvas tal y como están ahorita no me importa lo que pese yo me siento a gusto con mi cuerpo y me gusta cuando me veo porque fue un sufrimiento eso de estarme cuidando el peso todo, todo el tiempo oye después de parir tres hijos no puedes quedar como si nada entonces este no, ahorita no me preocupa nada de eso yo soy feliz como soy dime usted tenía una pregunta para Mariel ¿no? ya se lo olvidó sí posiblemente porque al menos después de las preguntas de cuánto duras sin cagar ya se lo olvido este muchacho lo pone uno nerviosa no, no, no digamos yo a lo que me iba a referir era a que a pesar de todo a pesar de de las locuras que usted dice que hizo usted no siente que eso fue como como parte de su liberación que fue algo así como que casada no podía hacerlo soltera hago lo que me diera la gana como que le doy en la puerta al toro y uno dice hago hago y despego lo que me diera obviamente mis papás fueron exageradamente puritanos yo era la mayor de seis hermanos y iba a la fiestecita y me llevaban a mi hermana que seguía de mí y que si me decía a las diez de la noche y no llegaba mi papá estaba fuera de la puerta de la fiesta donde iba y me traía de regreso yo me caso a los dieciocho años entonces yo no viví nada nada prácticamente entonces cuando yo me separo de mi marido y vengo con la etiqueta de pareces una bata estás bien gorda y estás vieja y te va a pelar que bla 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 eso eso me lo me lo llegó a decir al final casi de que viví con él y luego llego y a la primera escuela que llego a trabajar ay pero parece que me había puesto una etiqueta de quien buscó macho el maestro de sexto mira tengo la planeación por silencio yo tengo carro la puedo llevar y que no se ¿por qué? porque lo malo te lo crees y te lo adueñas y te lo piensas que es cierto entonces solita me fui dando cuenta que no era verdad que como yo me sintiera si era como yo me iba a ver entonces esa es la situación y en ese caso bueno en su condición de bipolaridad por ejemplo en un episodio de maníaco de manía andado andado con más de una persona por decirlo así de tener relación con tener relación con más de una persona ¿cuánto? ¿me escuchas? sí me echa de mi hijo y mejor que no escuchen lo que va a preguntar ya ya se fue ya se fue es mejor mucho mejor que no escuchen porque estaba estaba a punto de preguntar con cuántas personas en cantidad de no de hecho de de hecho una parte importante por la que dejé a mi marido es porque yo bueno ahora lo pienso ahora que ya sé qué pasaba y todo yo creo que en mis etapas de manía era una frustración era un meterme a llorar al baño era un tocarme yo sola porque no me tocas al grado de que siento yo que esta parte del bajo vientre me dolía porque yo sentía esa necesidad y él él siempre fue bien tranquilo bien pasivo te llego a trabajar ay estaba de cenar y me pongo a ver la tele mientras se me baja la comida y yo allí muy mona con mis batitas y se dormía en la sala con tanta que no lo molestara y llegó el momento y nunca se le ocurrió comprarse un un juguete no fíjate que lo que aprendí a hacer fue utilizar la computadora y empecé a meterme a páginas pornográficas cuando no estaba aunque estuviera me estaba dormido ahí a un lado y ojo la computadora en fría entonces ha subido algún video no 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 eso está muy peligros eso sí está peligros eso está peligros ella es profesora no no de hecho ahora vuelvo a lo mismo ya no soy la misma porque eso es a lo que me refiero ahora doy una caricatura de esa persona que fui sí después este tuve ya que me separé bla bla hasta eso puedo decir que le fui fiel todos los 15 años con todo bueno me separo y empiezo y pues empecé a ver que ahora sí que tenía P con cuánto tipo y decía en serio ¿a poco sí le gusto? ¿a poco sí? o sea ni yo me la creía y en la etapa de manía sí mande vieras que ahora vieras que ahora que usted menciona eso de la fidelidad y eso que usted veía pornografía a la parte de la persona me gustaría como tirar la pregunta a los tres si ustedes consideran eso como algún tipo de infidelidad en el caso de que ustedes en el caso del esposo por ejemplo de María el que ustedes estén qué sé yo ahí acostados y se dan cuenta que su pareja está disfrutando de algún video y cómo chateando con alguien chateando con alguien pero no, no, no chateando no, chateando dejémoslo en ver videos no, no igual puede estar con tu pareja al lado pero puedes digamos en el caso de una mujer o de un hombre estar chateando yo con una mujer y mi pareja al lado y en ese chat es un chat caliente no obviamente tal vez fotos, videos audios y por tu pareja al lado no solamente a nosotros a los que están viendo generaliza a todos porque ahí está la Eli está el George está la 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 peor de todos la Eli pero yo yo decía yo decía como porque me imagino que eso que usted acaba de contar de usar chats calientes eso se lo contó un amigo suyo por supuesto eso yo ya lo sé se lo contó un amigo de un amigo verdad la pregunta es si ustedes consideran quitemos la interacción con alguien más porque se puede prestar para que sea más fácil decir que sí pero si es un video ahí pornográfico el que sea ustedes lo consideran como una falta de respeto como lo consideran pues no yo no ah no usted no yo sé que usted no 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 al menos por ejemplo Jessy ya está al menos yo no lo considero una falta o sea yo digo de ahí si mi marido no me da lo que yo ando buscando pues de ahí y no le quiero ser infiel buscaré los medios perdón que la interrumpe la pregunta es al revés y también para Mariel que su pareja sea la que esté viendo o esté consumiendo ese tipo de material igual yo lo quería ver a ver qué estás haciendo a ver qué estás viendo vamos a ponerlo en práctica que sabía que iba a decir eso que pasaría Mariel que usted se da cuenta que su pareja lo que está viendo es pornografía pero que incluye animales no yo creo que ya no ya no me cuadra tanto no 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 o sea ya eso ya eso para mí es ya eso para mí es estar completamente enfermo ya está bien si él quiere chatear con viejas o o si quiere no sé ver videos de viejas porque yo una vez encontré a mi ex esposo viendo videos de lesbianas y un día así como que me dijo que le gustaría verme a mí con otra mujer y para mí no o sea yo honestamente no tengo nada en contra de de los gustos de cada persona pero yo no lo haría y yo le dije que no o sea que si él en algún momento quería hacerlo por mí no era problema posiblemente porque ya yo no lo quería pero yo creo que si hubiese sido como al principio que yo no veía por otros ojos que no fuesen los de él entonces ahí si me hubiese dolido pero ya lo último no o sea tú dices que y es que en un principio perdón en un principio este pues de obviamente como uno está mega enamorado pues a todo lo que diga sí hablando sexualmente verdad pero ya después no o sea uno como que que le pierde el interés cuando ya uno no quiere a una persona le pierde el interés por todo hasta por lo sexual entonces sí Dave fue un poco complicado cuando nos separamos pero yo sentía básicamente que era porque me iba a quedar sola que al final pues estoy sola pero soltera pero no sola dirían a Mariel aquí en el chat ya la apodaron como la teacher para que sepa dejen a la teacher que nos den clases Mariel yo también fui teacher yo fui teacher de preescolar mi hija es maestra preescolar también una pregunta Mariel como es que tú sufriendo de bipolaridad llega a ser profesora no se te hace no es un inconveniente para la institución fíjate que no fíjate que yo esto que hago esto de ser maestra yo que lo he traído en la sangre de niña pobre de mis hermanitas y de mis primitos y de medio mundo ahora le vamos a hacer la tarea chicos siéntense y siempre fui como si y para mí esto es mi vida en alguna ocasión me dijo mi psiquiatra que pidiera cambio de actividad porque me estresó por lo mismo que se viene y todo era que puse la obra de vaselina puse una ronda de un mix de rondas y puse una presentación de las décadas desde 1920 a la fecha en el teatro de la paz es el teatro más grande aquí en San Luis a mí me encanta todo ese rollo entonces y me dices que no te estreses o sea ya aplácate ya mira pide un cambio de actividad digo no yo no estudié para ser maestra para estar grapando papelitos digo no 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 entonces yo creo que el día que yo deje de trabajar de maestra este día sí me muero de la tristeza de la depresión y de todo lo demás pero nunca amo lo que hago nunca he tenido alguna escena en la escuela dando clases o algo nada más una ocasión inmediatamente fui con mi psiquiatra le dije maestro doctora le grite a un niño y lo jalé del brazo y me sentí muy mal y en esa ocasión me dio un descanso de 20 días para que me relajara se no tranquilízate porque estás muy estresada y entonces mira tranquila y si no tomas y si no tomara las pastillas tú crees que funcionarías igual en la escuela sí de alguna manera porque yo soy muy acelerada soy muy siempre desde mucho antes de las pastillas siempre he sido muy creativa siempre soy muy trabajadora muy cumplida muy responsable me gusta buscar les digo que me aventé dos licenciaturas juntitas al mismo tiempo teniendo a mis hijos chiquitos entonces siempre aquí la bronca es que ya también mi organismo se acostumbró a las pastillas yo siento que porque mis broncas se han hecho 10 años 11 años entonces ya en una ocasión se escaseó el litio aquí en San Luis aquí en el Isté y me dieron otro al proato de semisódico o algo así no hombre me hizo un chorro de daño y ahí fue una de mis recaídas porque dejé el litio entonces entonces eso es lo que lo que yo les les decía que tengo yo tengo mi caja mi caja mi puro parece viejita mire centralina carbonato delitio pero está segura que es bipolaridad porque eso me parece más a que tiene como una carga de hormonas no sé le gusta más la diversión la la explosión todo eso no tanto la bipolaridad que cambia de genio de un rato para otra buena mala sino más como un cambio de explotar de libertinaje de hacer lo que le venga en gana lo que se le ocurre ese momento pero nada malo sino todo bueno con lo que nos contaste de que eres capaz de sacarte la blusa y chichis para la banda eso eso lo hizo un día que estaba bien hebre y bien alocada y bien lo que sea obviamente andando en mis inconscientes incapaz de en otra ocasión quité a las cantantes de un bar y me puse a cantar yo le decía a ver prestenme el micrófono que yo tengo la voz de Alejandra Guzmán y tengo la voz de Lucha Villa y ahorita voy a cantar mis amigos así así le reclamé porque no me aplaudieron si ya ni friegas es loca dice la iglesia eso no está mal si la persona que está pegando al arido se canta como la mierda pues si usted canta bien usted lo quita pero tal vez lo que lo que pregunta es tan tal vez es porque de pronto las anécdotas suenan como como que uno en una borrachera o algo así tal vez de pronto las haya hecho se siente identificado pero usted pero usted en algún momento usted en algún momento mencionó de disociación y también mencionó de autolesiones tal vez esa parte donde de pronto no es como que todas las personas la hagan no sé si nos puede comentar un poco sobre eso no esperate o sea exactamente es igual es igual como dice como dice Eli que ella antes también era borracha y ella con esa borracha le valía madre de todo no hacía todo chichis para la banda por aquí y por acá con uno con otro con 10 con 20 es una cosa cuando uno está ebrio porque hay personas cuando están ebrias que explotan que hace lo que se les venga en gana no hay un control no tienen un límite pero solamente cuando están ebrias no de hecho de hecho yo estuve yendo alcohólicos anónimos la última vez me di un fregadazo en la cabeza casi me mato se me abrió la nuca por aquí y me asusté entonces le abrí a otro amigo bipolar y le dije contáctame con los alcohólicos anónimos porque me siento muy mal y sí o sea sí tomo sí me tomo unas dos apesillas pero ya no tomo como tomaba ya pero para nada o sea ya no no y aparte el otro día me siento re mal y las cosas que he hecho no siempre han sido que he estado tomada no siempre han sido que he estado tomada he hecho cosas como ya me le puse le puse bien picuda a mi supervisora que por poco me suspenden otra vez este no sé cuando decidí casarme con mi marido a los 15 días de conocerlo no estaba ebria cuando decidí un día decir sabes que ya me voy tampoco estaba ebria o sea en tener 17 años me peleé con mis papás agarré una bolsa de plástico tres trapos y me fui a la buena de Dios nada perdida me fui a Acapulco allá vivía una tía mía Acapulco es una de las playas más bonitas de México y este y allá vivía mi tía y allá llegué entonces sí sí hice muchas tonterías y otra cosa a lo que me refiero es que yo no tengo apegos he llegado al punto en que para mí el sexo es una necesidad como tomar agua como ir al baño como comer pero nada 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 absolutamente nada relacionado con lo emocional y es algo ¿se considera se considera adicta al sexo o no? ya no no te estoy no les estoy diciendo que esto me quito pero pero está diciendo que es una necesidad ¿no? o sea algo como lo más común de tomar agua por ejemplo por ejemplo antes esto pues era bien seguido 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 y tenía dos novios uno que donde que tengo 13 años y otro con el que tengo creo 8 años y otro que otro no que otro que de repente me busque pero bueno eso que no este pero ahora no más es una vez en la semana y así como que ay hoy me toca tomar agua ok tomo agua y ya hasta la otra semana que ya es ay ya es jueves me toca tomar agua y así pero no esa no esa necesidad de ay que quiero la papacha que quiero el besito que no pero pero de bueno se está diciendo que con tres personas tiene pero no no yo te haya ahorita ya 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 y en su momento o sea ya ya le ha pasado algo algo similar que usted dice sexo casi que ya por compromiso yo creo que cuando tienes cuando tienes tu pareja porque no le quieres y y ahí yo creo que ahí es ya sexo por compromiso es que digamos por compromiso no fue solo con con el papá de mis hijos nada más sí ya después de que yo termine y así me diga oye que me no tengo ganas voy a y hasta que ahora sí pero y si tú tienes ganas y él no tiene ganas no es bronca siempre quien sustituya oiga eso es bueno estamos en vivo está 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 esto no es público ¿verdad? hay mamás de mi grupo coladas en mi en mi face no me asusten nada tranquila esto si están vivo pero no está en su facebook no está en su facebook y téngalo por seguro que que las personas que lo ven no o sea no van a ser de su país tranquila porque estoy como que muy muy y si llegué a pensar eso eso que dices que era adicta al sexo sí 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 llegó un día en un antro me metí este andar con un amigo y nos fuimos a meter a un antro gay me metí al baño y no pues ahí con las chavas que no sé qué y no pues ay Dios mío bueno es más yo andando y andando hasta lesbiana salía y decía Dios mío qué cosa y ahí esa 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 experiencia cuánto de cuántas mujeres estábamos hablando perdón en el baño de esa experiencia que se está comentando por ejemplo de cuando fue un antro gay cuántas mujeres están en el baño o sea qué pasó ahí porque usted comentó eso y como que la mente yo no fue como muchas muchas y empezamos a platicar y así como que en la cachondearse ahí pero luego ya este salimos me acuerdo que salimos a andar con mi amigo no sé por dónde pero se fue nos agarraron unos pandilleros golpearon el carro este se fue bien recio aventuramos no sé cómo llegamos y la cosa es que dice mi hija siempre me ha dicho mi hija que es mucho más madura que yo me dice mamá es que tienes un angelote que desde cuando estuviera sepultada bajo tierra tanta tondere que se hecho una pregunta que ahora que usted usted estaba confirmando de que si fue en algún momento adicta al sexo que considera usted que hace la diferencia para ya llamarse adicto porque la mayoría de personas van a decir yo también lo soy porque es algo que a todo el mundo le gusta y que si pudiera hacerlo cada cinco minutos lo hace o todo el día pasaría en eso que es lo que hace esa diferencia de ya llamarse adicto al sexo porque no es sentir esa necesidad no es tanto así como por ejemplo ay no no es que tanta cosa quise era como como este sentir como por ejemplo me gusta mucho ver videos de lesbianas que no las que me prenderán los que me prendían me gustaba este tenía un juguete que un día mi hijo bajando de aquí del clóset una colcha se cayó ay que vergüenza lo tengo que tirar qué pena este no 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 un día un amigo un amigo del alma que es mi amiguísimo del alma nada más porque de plano es mi amigo y es un caballero y estaba platicando con él por chat un día en la noche vi que estaba conectado yo andaba estaba tomando mis chelas entonces lo veo y empiezo a platicar con él empiezo a platicar entonces que no 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 ven amigo ven a visitarme aquí porque ahorita tú y yo y que sí y que sabe y decía Mariel andas mal Mariel tranquila no 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 ven mira y pon enseño y mira que no sé qué y dice ay Mariel mejor vete a dormir ándale no al otro día que veo el chat dije la madre qué hice más porque es mi compañero de la escuela porque es mi amigo en ese tiempo no nos conocemos muy bien tenía poco de haber llegado yo a la escuela esa y hasta la fecha le da mucha risa recuerda y me dice que cuando te vuelves a poner bien peda ya no a usted le ha pasado le ha pasado algo así que que pronto en su ebriedad hace cosas que usted dice qué mierda acabo de hacer la mayor la mayor parte del tiempo la mayor parte la mayor parte del tiempo un día llegué llegué dejé estacionado mi carro hace cuenta que está chiquita la cochera dejé la mitad del carro fuera afuera de la cochera y la mitad de ahí me meto mi hijo que se metió ahorita me dice ay mamá mira nada más como viene viene bien ebria que no sé qué ahorita le voy a mandar un mensaje a mi hermana por según la ley de su hermana le voy a mandar un video de ti cómo vienes mamá te pasas me puse a modelar a ver mejor le dio risa me vete a dormir otra vez llegué sin falda no sé dónde la dejé traía una falda bien padre en ropa interior nada más llegó sin calzones llegué tenía una era una falta padrísima porque era así como cortita pero con con así largas hacia abajo así estaba bien bonita esa falta fue el día precisamente el mismo día que bajé a las cantantes de donde estaban cantando llegué y luego me dice ay qué padre está tu falda la verdad que sí está bien padre mi falda que no sé qué oye me dejen cantar no que sí no creo que me fui con un tipo yo ni me acuerdo cuando acordé que fue una buena noche digo yo este quitó a gente que cantaba como la mierda usted se volvió una estrella de karaoke volvió así cuando estuvo ahí en el escenario si todavía tenía la falda o ya no ah no sí no sí todavía todavía lo ya me fui ok con un tipo dice dice porque me acuerdo casi que yo yo de lo que me acuerdo es que llegué a mi casa y me bajo y me dijo mamá ¿por qué vienes así? ¿dónde está la falda? ¿cuál falda? la falda mamá mira ¿cómo vienes? me asaltaron me asaltaron sí seguro me asaltaron ¿cómo te van a asaltar mamá? si traes el teléfono traes la bolsa traes el carro ¿cómo te van a asaltar y te van a robar la falda? ¿les gustó mi falda? me asaltaron hasta la fecha todo el tiempo está fregando ¿qué andabas haciendo la falda? tal vez tal vez hubiera dicho tal vez hubiera dicho me violaron hubiera sido más probable pero hubiera sido mucho peor decírselo a un hijo ¿no? mi hijo ha vivido conmigo cada cosa dice mamá loca no puedes estar yo creo que yo no digamos de dejar la ropa perdida o el celular perdido no, nunca lo que he dejado perdido es la dignidad en algunas circunstancias eso sí he dejado perdido yo después llego a mi casa y digo qué putas acaba de hacer pero lo he hecho está y no puedo desculeo no hay lamentablemente cuando cuando hice perder la dignidad como puede ser un poco más específico porque es que eso abre un amplio rango de posibilidades de dignidad ya dijo ya dijo desculeo no hay exacto yo creo que está más que explícito lo que llaman la goma moral por acá le decimos en Costa Rica la goma moral sí a mí a mí me ha tocado poner un mensaje al siguiente y decir no quería que pasara esto porque yo muchas veces uno cree que hasta la amistad puede terminar pero no ya es cuando ya no sigue aquí aquí en el chat dicen dice ellie a la teacher que cuando salen a tomar para cantar si tomáramos juntas seríamos un desmadre dice sería un desmadre dice que cuando quiere que la invita si quiere bueno yo le voy a pasar el link posteriormente para que usted lo vea ahí y es que estamos estamos en vivo a través de la página entonces hay varias personas conectadas y ahí están comentando no cuando conocí a mi cuando conocí a mi actual pareja con la que tengo ocho años y que vende chévere no yo con una amiga andamos con una amiga y unos amigos y acuerdo bien que ese día peleaba el canelo fuimos al baresillo ese y estábamos ahí entonces ella andaba medio jarrilla mi amiga andaba con su galancillo y yo estaba ahí se estaba con ella entonces veo un viejito pelos blancos así baila y baila solillo así baila y baila solillo le digo a mi amiga a que sacó a bailar al viejito y Mariela ya aplácate le digo a que sacó a bailar al viejito dice estás no, Mariela ya aplácate ahorita vengo voy a sacar a bailar al viejito y que voy que lo saco a bailar uy, casi vamos a bailar no arrepentida estaba no sabes no sé si sepan cómo bailaba resortes un artista mexicano de la alcina de hace muchos años que bueno que se parecía como que se retorcía bueno dije madre mía bueno pues ya que hacer ridículo con el viejito pero me dice vente y vente vamos a tomar una cerveza ya que llega su amigo y le dice oye ya van a cerrar la barra no tienes otra cerveza le digo ay hola ¿cómo te llamas? no pues que ah uy yo me llamo Mariel hice al lado del viejito y me hice al novio del amigo del amigo no sé si les ha pasado ¿ustedes si son de muchos amigos? pregunta eso buena pregunta yo yo digamos que muchos no pero sí muy confiantes de hecho quería quería contar una anécdota que no es nada buena porque en una de esas borracheras como dice usted este pero no me detuvimos también que estoy bien chiquita pero es que es que no 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 es que aquí en Costa Rica vamos a hablar de usted pero no es nada como que le tengo un respeto o algo así no o sea sí sí lo tengo pero me refiero a que usted me entiende ¿no? sí 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 bueno ya sabe Mariel ya le van a faltar el respeto ahí no tampoco ni le faltaron me cuesta respetar pero el tema es otra cosa pero lo que lo que quería comentar era que una vez en una de esas fuimos a un unas fiestas que habían ahí de un pueblo en específico y había un evento de lencería de ropa interior de mujeres y en medio de la toma era que uno cuando está así como se acaba de comentar uno al día siguiente uno dice ¿qué mierdas hice? me acuerdo que uno de los que estaban con nosotros empezaba a gritarle obscenidades a las mujeres que pasaban y bueno nos dijeron por el micrófono no más no se permite más y en eso alguien tiró una botella a una de las modelos que estaban ahí y se armó el desmadre completo porque empezaron a haber golpes y un desmadre total y el evento estaba siendo televisado y se paró se detuvo porque porque sacamos algo algo ahí y luego sacaron volando a la gente fue un desmadre total en ese caso fue una experiencia negativa porque nos cagamos en el evento ¿ustedes han tenido alguna experiencia así que se hayan cagado en un evento no sé interesante grande pequeño no importa bueno ella comentó que se cagó en el tal vez en la fiesta de cumpleaños de los que estaban cantando en ese momento no y es que mi novio dice que yo canto bien bonito que canto como Alejandra Guzmán porque tengo la voz aguardientosa a ver échese una rolita aquí una cortita la de dormir la de dormir con otro no y luego tengo un enano ese grupo lo he tenido desde primero segundo tercer año el año pasado estaban desayunando conmigo los dos monillos dos monillos ahí en en el escritorio y me dice uno de ellos oye maestra tú te pareces Alejandra Guzmán y yo ay pues en qué en la estatura o en qué en todo maestra tú te pareces le digo ay pues gracias menos como cantas porque cantas bien feo digo un enano de seis años y ya fui y le reclamé a mi novia ves tú dices que canto bonito y mi chaparra me dijo y eso que no me he oído cantar el himno nacional ay no sí sí pero no este yo creo que han sido cosas muy pues que al menos ahora veo que me han hecho crecer cuando me pongo me empiezo a poner mal o triste o algo mi hija me lleva luego la habitan y bella Nayarit por allá por allá por la orilla del país hacia arriba y este pero no gracias a dios mi papá falleció hace dos meses me dolió no sentí nada si se hubiera muerto no sé un vecino no sé me sentía ya toda la familia llorando y yo con un palo ahí si ya dice gracias a dios gracias a dios gracias a dios mi papá falleció pero me puse mal a eso me refiero en otro momento en otro momento por cosas más leves me he puesto muy mal entonces cuando fallece mi papá pues yo no usa y luego le digo a la psiquiatra y me dice ya que eso se le llama síndrome de despersonalización que uno lo ve de afuera que no sé qué y no sé qué y no sé qué pues no sé todavía no me cae el 20 que mi papá no está como que siento que voy a llegar y ahí va a estar pero y ahora y ahora que que menciona eso Mariel y que ya ha contado varias anécdotas tenía como la curiosidad de saber algo que a usted le dé miedo o que tenga algún temor en específico porque la escucho y también me gustaría escuchar de a Jessy y a Stein también de algún temor en específico porque la escucho como una persona muy aventurada una persona que vive al límite que no tiene algún perjuicio o algo que no tiene me gustaría saber si tiene algún temor que no tiene restricciones de nada a la altura a la altura le tengo a favor a veces hasta subir a un segundo piso no me asomo así siempre me voy pegada en la pared no sé por qué tengo mucho mucho miedo a la altura pero nada más yo creo que esta chaparrita compacta mi marido un 88 mide igual que mi hijo un 88 usted cuánto me aproxima ya mide unos 52 jue puta si hay buena buena diferencia prácticamente la alza pero bueno con el gancho si usted si tiene algún temor en particular algo de lo que usted sienta miedo digamos pues honestamente a mí lo único en este momento que me daría miedo es como que le pase algo a mis hijos nada más yo no le tengo miedo a la altura no le tengo miedo a las arañas no le tengo miedo a la oscuridad no le tengo miedo sí creo que casi nada solo eso en ese caso los hijos yo tengo tres hijos pero los dos a ver el adolescente y el otro el otro estuvo ya cinco años en la cárcel una pendejada que hizo y este y el chico pues ay no lo traigo hoy se tatuó hoy se tatuó y por más que le digo no mi hijo ya ya llegó y me enseñó el hijo eso ya quedé luego contigo muchachos pero no yo recuerdo el temor a todas las mamás eso sí exacto eso es como todos los padres de familia y eso se puede traducir más allá de hacia los hijos también al sentido de impotencia creo yo que eso como el temor de sentirse impotente hacia alguien que uno que uno quiere pero están no ha dicho algún temor que usted tenga que nos comente vamos a dejar que la el y comente mi temor creo que ya sabe nada que aquí aquí en el chat aquí en el chat están preguntando díganle al señor están cuál es su mayor miedo bueno la el y sigue la página hace muchísimos años y ella me conoce pero bueno por ejemplo que deja que y si responde bien perderme en mi caso por ejemplo yo le temo a la vejez yo le temo un día estábamos hablando uno de los podcast aquí entre amigos a mí yo le tengo mucho miedo a la vejez pero estoy hablando de la vejez cuando ya usted no se pueda entender ni las necesidades básicas que usted anda cargado encima comiéndose su propia caca pensando que es comida cosas de ese tipo no pues me dejaste sin palabras porque alguien se iría a comer sobre mi caca no habrá a mí bueno a mí lo que dice Lely mi mayor miedo es no poder beber a mí a mí me dio el COVID hace unas dos semanas más o menos y yo tuve muchos mucho ardor estomacal bastante entonces justamente le he comentado a un amigo que estoy con el COVID pero que a mí no me afectó tanto en lo que es la respiración los pulmones y todo eso sino que me ardía bastante el estómago y si comía algo y si es que según pasen los días pues iba a estar peor y que obviamente no iba a poder beber porque eso te afecta bastante entonces ese amigo me dijo tómate tal cosa y vas a ver me tomé eso lo que me recomendaron y boom qué alegría porque porque fue fue un alivio instantáneo que me alivió bastante el estómago y sigue tomando sigue tomando por varios días hasta que dije no pues está bueno no sabía una una por otra porque el estómago agradeció pero el hígado supongo que no bueno tampoco es que beba así tampoco es que beba a diario o beba bastante por ejemplo ahora estoy tomando café tomando café ah ok yo también estoy tomando café yo también estoy tomando café yo también tomo café no como chocolate pero la chela es así y la coca cola la chela y la coca cola son mi visión o si no la coca cola por ejemplo Eli ya lleva como tres años o cuatro años que me tenía que enviar el mezcal o algo así que se llama creo en México mezcal y no me acuerdo pulque y ya van a ser cuatro o cinco años y hasta la fecha naranjas es que es por lo del COVID no eso y antes del COVID puta madre ya llevo esperando ya llevo esperando años a que me mandes nunca nunca he tomado el mezcal el pulque me han invitado que te voy a mandar que te voy a mandar un pomo una garrafa que quería aprovechar ya que estamos hablando de alcohol bueno Mariel ya vimos que es igual que nosotros pero yo si usted que es de Costa Rica igual que yo tal vez si les puede enseñar o decir algunos tipos de alcohol que tenemos aquí en Costa Rica que tal vez allá bueno es que México es fuerte en lo que es el tema del alcohol en México tiene tequila todo un respeto pero yo sí que podría que podría usted decir de Costa Rica como para enjachar decimos aquí en Costa Rica como para bueno de ahí es que lo que más lo que más nos representa a nosotros es el cuatro plumas lo que es el guaro casi el guaro casi que usted lo puede tomar con cualquier cosa o sea con cualquier cosa así hasta con jugo de sandía si quiere y para mí es un licor super noble super noble super rico creo que está hecho a base de caña ¿verdad? me parece correcto sí está hecho a base de caña y de hecho hace poquito hubo un accidente en la fábrica de licores que es bueno es una gran pérdida pero esperemos que pronto se recupere es más por favor los que nos están viendo empiecen a comprar todo el guaro que encuentren en los supermercados para ver si rapidito se repone esa parte de la fanal que se nos quemó esto es una es algo que hay que hacerlo así por obligación yo creo que yo mañana voy a ir por mi botellita pero bueno por ahí básicamente que sería como eso y después ya uno que es medio medio borracho siempre obviamente el roncito que bueno tener una botellita de roncito o una botella de vino no sé al menos esos son los licores que a mi madre me llaman la atención me imagino que ustedes tendrán sus propios gustos por ejemplo en Ecuador en Ecuador por ejemplo en Ecuador no importa el alcohol ahí importa el borracho si eres un buen borracho no importa el alcohol obviamente y no cualquiera aquí de hecho se toma pura coronita o pura modelo la pacífico que se la probé cuando Fiatepic la victoria de lata este pues no nada más hasta eso aquí usted ha probado el perdón nada más como un comentario que aquí en el chat veo que dos personas están comentando que la Coca-Cola que eso no puede hacer falta igual que Mariel parece que es algo muy ya lo estoy leyendo ahora sí es que no lo he visto pero lo estoy leyendo a mí no me están hablando cuando quieras se les ponga nos vamos a a pachanguearla a mí por ejemplo la Coca-Cola yo la tomo así muy pero muy de vez en cuando cuando tal vez esté comiendo una pizza o algo pero si me ponen agua y Coca-Cola y yo me tomo el agua yo la Coca-Cola la verdad no pero yo quería preguntar si la Coca-Cola la mezclan con algún otro tipo de alcohol o sea con algún tipo de alcohol por ejemplo en Ecuador antes no sé ahora supongo que sí antes ahí en el corte se tomaba también antes la Chumir seco que se mezclaba con Coca-Cola la Pecho Amarillo que es muy rica que también es alcohol de caña normalmente se tomaba sola o con Coca-Cola para algunos con Coca-Cola y ya o sea pero realmente uno se acostumbra después a tomar solamente alcohol puro lo que es el Chumir seco suave que después se hizo bien suave cuando ella empieza a tomar unos tragos más fuertes entonces te das cuenta que ese alcohol que para ti al comienzo era fuerte realmente no es tan fuerte porque ya vas escalando 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 es como una droga digamos así que empieza a fumar a consumir marihuana después cocaína después que es algo más fuerte y vas escalando entonces a mí me pasó eso de que empecé tomando Chumir seco suave con Coca-Cola después sin Coca-Cola después pecho amarillo y después tomaba como el agua ardiente o punta o huanchaca que se dice en Ecuador que ya es más fuerte que esa manera cuando tú tomas puta te parece que te sale candela por la boca o tomas con limón de hecho de hecho que ahora me gustaría escuchar a Jessy que ahora por ejemplo que dice Stan que va aumentando el consumo gradualmente empieza con lo que es el alcohol oral luego pasa el alcohol anal y todo eso Jessy usted tiene algún tipo alcohol anal bueno ese tipo de alcohol yo no lo conozco aún ese no lo conozco aún pero de ahí uno nunca sabe a quién se le vaya a ocurrir inventarlo ¿verdad? a lo mejor y yo vamos a ser el primero el pionero es una idea para los que nos estén viendo tal vez haya algún mercado ahí en particular pero bueno aquí en el chat hablan de que en Colombia en Colombia mucha gente le echa ron a la Coca-Cola por ejemplo lo que yo tomo a menudo aquí precisamente es eso es ron con cola entonces aquí es algo bueno en Ecuador también hay el ron San Miguel que cuando yo empecé a tomar el ron San Miguel lo tomábamos con Coca-Cola para bajarle supuestamente por después después ya no había mucho gusto de tomar rojo con Coca-Cola porque de por sí el ron es suave y ponerle Coca-Cola ya le baja muchísimo más así que es poder el ron puro y era muy rico el ron San Miguel el blanco y el dorado lo que era al menos a mí a mí el ron oscuro sí me gusta mucho con Coca-Cola pero el ron claro siempre lo ligo con Seven Up o con Square que son como las bebidas con las que más ligo el ron claro pero generalmente cuando uno pide en un bar el ron siempre pide con Coca-Cola ok cuesta mucho que piden alguna otra cosa pero nos dice caras una clasecita del alcohol anal por favor para el público sí por favor con todo el gusto con todo el gusto lo que pasa es que todavía es un poco temprano eso sería después de las 12 al privado de whatsapp e interno y de ahí sí yo lo dejo la imaginación en cada quien que yo les hago una pregunta ya que se ha hablado de alcohol ustedes creen que es buena idea coger cuando uno está bien ebrio o no lo disfrutan mejor o pasan o es peor y luego y luego para agregar una pregunta de esa consecuente si cogerían con alguien que esté completamente obsoleto ebrio no porque no va a servir como para qué yo honestamente he tenido malas experiencias así estando muy ebrio entonces mejor no o sea pero si coges con alcohol y que si esté no tan ebrio como tú pues si lo he hecho pero no es así como la mejor experiencia de la vida porque obviamente por los efectos del alcohol no no sé no no disfruta uno lo suficiente no sé me ha pasado por eso lo digo por experiencia propia pero a lo mejor y a alguna otra persona si le ha si ha sido una buena experiencia yo aprovecho hablando de experiencias para hacer público lo que dice aquí Cronos que ya la teacher lo vio que cuando quiera está invitada para ir a tomar lo que es el guarbanal oiga teacher oiga teacher tiene que volar usted aquí a costa rica tiene que volar a costa rica a colombia porque Cronos es de colombia yo la acompaño a colombia en colombia tengo un negocio pendiente me estoy viendo los comentarios deje prender el ventilador y hasta me dio calor yo le dio ganas de agua dice eso es común de un alcohol anal siente un color un calor y ya después viene un ardor pero casi es un ardor anal la techidez del centro de México como era como dijo que se llama no, 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 no era ni idea México tiene una mano donde es usted tícher de donde quien le dijo que era san luis patos y méxico eso san luis puto si mariel dígame una cosita usted ha probado el licor tihuacano no es que el alcohol de ninguno me gusta solo cerveza bueno yo se lo recomiendo yo se lo recomiendo es un licor sumamente suave y el dulcito entonces para un cóctel está perfecto una vez una vez la mamá de una de un alumno al fin el fin del ciclo escolar me regaló una botellota de baileys dulcito riquito no hombre me lo empaque en un día en una tarde con hielo y al otro de sentía que me iba a explotar la cabeza todo me lo tomé todo todo bien rico pero porque está dulcito por eso me gustó la teacher no 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 respondió la pregunta correcto exactamente si sería bueno o si es que ella lo ha hecho ebria no no hay que esperar hay que esperarla yo creo que para un hombre en mi caso yo soy bien ebria y no creo que es muy satisfactorio por así decirlo no le se habla por la flacidez me imagino usted maría que opina la respuesta que perdón de la pregunta que hizo están de tener sexo bajo el efecto del alcohol ebrios ebrios ricos ricos están entonados al mismo tiempo y si no si digamos que usted esté más tomado que la persona también bueno si no es que están entonados pero los dos si procede disfruta igual o no es tanto el placer donde pero se disfruta igual o no es tanto el placer y bueno al menos déjenme pongo cómoda porque no los escucho por el ventilador este por ejemplo mi pareja pues toda que nos vemos trae su buena y elera y en el carro tomamos unas chelitas vemos video la pasamos rico bailamos y todo padre mientras estamos entonados bien no hay bronca pero nunca exactamente nadie se queda dormido no 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 para perderte a eso es a lo que yo me refería de estar completamente ebrios a la hora de tener sexo o sea no me parece que sea como lo más conveniente porque al final termina uno dormido en alfombra de una habitación entonces mejor estar picados como dicen como se dice aquí en Costa Rica hacer uno picado y sí así sí así lo matiza uno bonito pero pero completamente ebrios no no se los recomiendo no yo tampoco se los recomiendo mala mala experiencia aquí la única que está aquí la teacher después de este programa se tiene que abrir un OnlyFans que es pasar contenido ahí explícito ya tiene clientes por lo que veo ya tiene fans ya tiene fans la profe la profe se ve buena amante dice cronos se ve buena amante uy esa que no me fue no me da y en el principio en el principio la entrevista era como sí la bipolaridad no sé qué y ahora empiezan a hablar de sexo y ya ya está acostada y tal ya se acomodan es que tengo el ventilador y la computadora tiene bien poquito volumen por eso estoy acercándome a la computadora bueno a mí honestamente a mí honestamente me invitaron a hablar sobre hospitales psiquiátricos y trastornos de la personalidad pero bueno pero terminamos hablando de otro tipo de trastornos es una línea muy delgada que se puede cruzar es una línea muy delgada el texto lamentablemente en todos los chats donde usted encuentre un escorpión una persona de signo escorpión se va a pasar casi que todo en sexo entonces lamentablemente siempre es así y ya lo he confirmado usted tiene ese escorpión ¿quién ya? yo soy leo leona imagínese imagínese si hay una escorpión estaría aquí en medio de la entrevista con la mano por acá me imagino no nos dejaría hablar tranquilamente ¿y ustedes dos qué signos son? bueno yo soy escorpio corazón entonces es por ti es por ti todavía que estamos porque usted ¿usted qué es? virgo virgo dice que es virgo de día y piso de noche piso muy bien Eli vamos a ser una pareja de pachanga sé que es leo como yo de hecho ella ella Eli es la que está hablando de ir a hacer una pachanga como dice usted una de esas borracheras ella fue la que la está invitando en un principio con todo acá en San Luis hay un lugarcito que parece cantinucha de poca monta pero se pone re bien se pone re bien re bien re bien bueno Eli pero bueno Eli si es o era antes antes que que se case pero igual no creo que le importa mucho igual el chino igual es fresco dices pero la Eli si con Eli si le entra todo alcohol droga sexo hombres mujeres peros gatos caballos así es que pues vamos nos tomamos unos traguitos así empieza de que vamos por ahí unos traguitos y después llega sin falda a la casa bueno es que me robaron no me entienden yo me asaltaron solo para aquí es donde tal vez voy a caer mal porque ya casi estamos llegando a la conclusión del programa el programa de hoy era hospital psiquiátrico que ya vimos que lamentablemente lamentablemente no llegó el invitado estrella que digamos no es por menospreciar a ustedes dos pero teníamos un invitado que era referente a eso pero lamentablemente pues no pudo yo tengo de pronto unas anécdotas ahí pero las de ustedes estaban mucho más interesantes de la profe creo que tenemos para toda la noche la vamos a estar llamando la vamos a estar llamando a otros programas a la teacher y a jessie jessie si ya está ya está invitada para otros programas bueno para ir cerrando algunas últimas palabras tal vez en este orden jessie que diga algo o alguna última anécdota o alguna última anécdota y después pasamos con la teacher y después cerramos el programa bueno este primero que todo y agradecerles el tiempo la invitación y pues más anécdotas tal vez en otra noche ya yo con una copita de vino o una jarrita con ron ahí si les puedo soltar un montón de cosas que pudieron pudieron haber pasado que no pasaron o que definitivamente no tenían que pasar pero bueno de eso se trata la vida de subidas y bajadas y disfrutar todo lo que todo lo que se le ponga a uno en frente bueno casi todo son buenas son buenas palabras esas de jessie que la vida es subidas y bajadas y hay que hablar todo lo que se mueva y Mariel y Mariel algo que se quiera despedir que ya se volvió la teacher acá la teacher de River me encanta platicar siempre es padre abrirse sin ningún tipo de de miedo a que te juzguen a veces por eso uno se guarda sus cosas porque la gente no siempre ve las cosas como las de uno entonces pues yo les agradezco bastante que me hayan invitado ya tengo mi club de fans que padre y bueno pues ojalá me inviten para la siguiente siguiente programa por supuesto por supuesto que sí de hecho ya la están pidiendo de hecho y no eso es parte precisamente la intención de este programa es quitar un poco el estigma digamos vamos a tocar temas de diversos contextos pero que al final al cabo la gente vea que somos personas que hablamos de de todo o sea sin sin peso como dice Eli siempre bueno antes yo hacía un programa de los viernes que era de música que se llamaba No Fucking Rules que o sea que era abierto a que la gente aparte de poner música que la gente hable y opine de lo que se les dé la puta gana sin sin prohibición sin sin limitaciones sin censura que o sea que sea totalmente como ves una persona normal a diario con sus amigos con su familia borracho drogado o sea que no haya esa prohibición de que que dirá mi amigo que dirá tal persona de que yo hable así o de que yo o sea en realidad nuestra forma de ser es así somos así tal cual como hablamos con un amigo de confianza con mi hermano con mi papá o sea la idea es que se muestre la persona como es en realidad tal cual en su vida diaria no de que no es que estoy aquí tengo que fingir que soy alguien educado alguien que hablo muy bien con unas palabras correctas adecuadas a la vocación o sea realmente no es de eso la idea es mostrarnos como somos como personas día a día si somos borrachos si somos drogadictos si son adictos al sexo a lo que sea todo es normal cada quien tiene su forma de vivir diferente a otras personas y pues es normal no nunca va a haber dos personas con los mismos gustos exactos nunca entonces la idea es que conocer personas porque cada persona es diferente cada persona piensa siente y hace cosas diferente a la otra la idea es mostrar eso porque hay bastante por ejemplo yo nunca imaginé que la profe o la teacher o sea imagínense para mi un gran personaje que hoy conocí que no la conocía tampoco recién hoy la conocí hace que una media hora antes o unos 15 minutos antes de empezar el programa y wow o sea tu madre wow a mí me gustaría hablar con la teacher después de unas cuantas cervezas era interesante escucharla queda la invitación abierta y bueno y Jessy ella misma ya lo dijo que después de un vinito o algo ya el programa habría que cambiar el nombre en lugar de corrupción como a noches calientes o algo por el estilo pero quedan completamente invitadas y y no yo lo que puedo decir es bueno este es nuestro primer programa oficial aquí en vivo y ha sido ha sido una buena experiencia me gustó bastante conversar con ustedes son personas muy agradables y bueno así despedimos el programa de hoy para los que nos estén oyendo muchas gracias por haber estado con nosotros pueden seguir interactuando ahí a través de los comentarios y bueno eso sería todo por hoy los esperamos el próximo viernes no Eli es que es que no escucho la plática no por eso la Eli dice la teacher ya se acostó y todo dice y ustedes ya quieren terminar el programa para es que van a seguir en OnlyFans ella va a poner en los comentarios cuál va a ser el link para ahí está ya de hecho imagínense a la teacher después de unos de unos tragos de hecho estamos terminando el programa para que no pase a mayores entonces no pero ya haciendo serios para los que nos están escuchando todo el programa va a ser aproximadamente de una hora vamos a tener invitados Balatiche va a volver Jessy también y son programas precisamente como ya había dicho tocar temas diversos tratar de educar un poco como lo hicimos al principio pero más allá de eso es tener una plática amena y sin sin máscaras sin pretensión ni nada por el estilo ok bueno Carras Carras es él que él es el nuevo la nueva rata de Rivers que pasa a ser parte del staff de Rivers of Blood prácticamente no desde hoy porque ya hemos tenido charlas en privado que hemos ido grabando con otras personas que los voy subiendo casi a diario ahora pero ya oficialmente él pasa a ser parte ya en vivo hoy que hizo también un pequeño en vivo en la tarde a formar parte de Rivers of Blood de una forma constante y presente desde hoy ya que hoy se inicia en un live así es que él es de Costa Rica él es parte también es líder de la banda Echpatia que toca 10 bien que pronto voy a estar regalando discos aquí tengo un disco de él listo ya para que saliera para regalar a los que les gusta el 10 bien entonces oficialmente ya desde hoy pues le damos la bienvenida a Carras Carras de Echpatia como la nueva rata suicida aquí en Rivers y gracias a ustedes señorita señora que aunque yo creo que no se siente como señora sino como señorita aún gracias humiblemente claro dice muy buena la edad la edad se lleva en la mente la edad exactamente antes antes de terminar quiero preguntar algo que hicimos una grabación con unos amigos día de atrás y que justamente la subí ayer ustedes en una mujer en una mujer puede tener sexo hasta morirse de 80 90 años o no sí sí yo creo que sí sí las dos creen que sí 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 no sé que por la edad por no sé por lo que ya están más viejitas casi sin poder moverse sea un impedimento pues no o sea si uno no se mueve la otra persona tiene que moverse sí no por ya los 80 años 90 años ya no tampoco es que que va a ser igual es que todo depende o sea todo depende si uno está con la pareja y la pareja tiene la edad de uno y todavía funciona pues genial pero si no pues de ir buscan los medios si tú tienes 80 años y tu pareja 80 o 90 yo creo que tu pareja ya no va a funcionar de ahí pues yo creo que buscamos reemplazo un hombre un hombre tiene un límite yo creo si el hombre sí pero no importa ahí se puede buscar un reemplazo la tiche se rieta dígame que no Mariel dígame que no claro la tiche tiene su botella de agua para cada semana y se diferente eso no me preocupa nada eso eso va a dar un tema pero me gustaría tocar otros temas ya en otro programa posterior de lo que es la lluvia dorada y cosas por el estilo con la tiche y con Jessy pero para otros programas posteriormente ok bueno eso sería por hoy bueno gracias ratas nos vemos el próximo viernes el próximo viernes se viene feminismo feminismo un debate más que una charla va a ser como un debate el feminismo se viene caliente porque va a ser un debate incluso va a estar Verónica también de Rivers así es que va a estar fuerte gracias a ustedes dos nos quedamos en interno voy a cortar la transmisión pero ahí sigamos platicando en interno ratas nos vemos el domingo conmigo en el culto al black muy padre muy padre así es que la transmisión se va a estar